Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente, los fuertes aguaceros caídos los últimos días por esta parte de la frontera, acompañados de vientos, han provocado fuertes inundaciones aquí en el municipio de Dajabón, lo que llama preocupación de los moradores, ya que hace varios años que están sufriendo en torno a esta situación. Mira, tú eres agua de la calle por lo mío, ¿por qué qué pasa? Yo he pensado poner blot, pero si le pongo blot a ese lago ahí, se juegan esos vecinos ahí. Gusto da entrar a mi casa anoche, cuando yo vine, como a las siete y pico de la noche, a las siete y media, yo no hallaba por dónde caminar. Que aquí cada vez que llueve se mete el agua y las autoridades no toman asunto contra esto, pasan y pasan. En otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información, desde Dajabón, en cámara Carlos Sánchez, le reportó Carlos Bueno.